que ante la más mínima sospecha de conflicto de intereses, como medida cautelar, los cargos públicos no deben participar en ningún proceso de toma de decisiones. Pedreira, sin embargo, elaboró informes relacionados con la que había sido su empresa, a pesar de que era evidente que podía existir un conflicto de intereses. Y como era evidente, yo mismo lo denuncié ante la Comisión de Ética Pública. Yo mismo le trasladé la información porque, como parlamentario, tengo la responsabilidad de ejercer ese control sobre la labor del Gobierno. Como ya he dicho antes, la Comisión Ética publicó la resolución en octubre de 2022, pero en realidad su dictamen tiene fecha de 20 de julio de 2022. 20 de julio. Y nueve días después, el 29 de julio, para mi sorpresa, recibí un e-mail de la abogada de Pedreira en mi correo electrónico del Parlamento. Y para mi sorpresa digo, porque los miembros de la Comisión Ética tienen la obligación de mantener en secreto toda la información que manejan en ese órgano. Entre otras cosas, tienen la obligación de garantizar el anonimato de las personas denunciantes. Es decir, al menos en teoría, ni Pedreira ni su abogada podían saber que había sido yo el que había puesto su caso en conocimiento de la Comisión. Es evidente que la Comisión Ética incumplió esa obligación y que no protegió mi derecho al anonimato. Lo cual hizo posible que la abogada de Pedreira se dirigiera directamente a mí para trasladarme una amenaza muy clara. Me amenazó con llevarme a los tribunales si hacía pública la reprobación de la Comisión a su cliente. Y la consejera Olazgar Amendi, presidenta de la Comisión de Ética Pública, tuvo conocimiento de esa amenaza desde el primer momento, ya que la abogada de Pedreira también le remitió a ella, en copia, el e-mail que me envió a mí. Yo no voy a entrar en valoraciones. Simplemente quiero contar los hechos, lo que ha pasado, nada más. Y constatar que este caso demuestra que la Comisión de Ética Pública no protege debidamente los derechos de las personas denunciantes. Gracias.